Tanto tiempo Que yo guardo tu sabor, pero tú le vas también, sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza te deja, sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan padre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad Pela nata como aquí, en la boca le darás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan padre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad Pero la nata como aquí, en la boca le darás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí La nata como aquí, en la boca le darás Gracias por ver el video.